Ya ingresando dentro del restaurante, tenemos a la izquierda todo lo que es el restaurante anterior, la parte vieja del restaurante VIP, y a la derecha tenemos todo el sector nuevo construido, que involucra la barra, la cocina y todo el sector de servicios. La relación entre la arquitectura existente que dejamos, se refiere a la pirámide de madera, y el sector nuevo, tampoco quisimos que estuviera totalmente unido, sino que por eso hay un techo de vidrio que separa y une las dos partes. En general, todo lo que se agrega en el edificio es superficies vidriadas, que sirven para tener una relación importantísima entre el interior y el exterior de este paisaje que nos rodea. Bueno, con respecto a la ampliación interior que teníamos que hacer, justamente por este tema de la acústica y por el tema de la reverberación, del sonido, preferimos que el salón de los metros cuadrados que se agregan, fuesen un salón totalmente independiente, que es este salón que estamos viendo, y que también tiene las mismas características que tiene toda la arquitectura de este lugar, es decir, una neutralidad casi absoluta, en donde las fotos o las imágenes que ustedes están viendo siempre están más relacionadas con el paisaje natural que con la propia arquitectura, que carece a propósito de protagonismo. Con respecto a la iluminación artificial, el proyecto ha tenido en cuenta la eliminación total de iluminaciones generales, completas y demasiado importantes. La idea de la iluminación artificial está dividida en muchísimos focos, en muchísimos puntos que ofrecen claros y oscuros, y de esa manera creemos que para el usuario es muchísimo mejor la sensación de estar en un lugar en donde la luz y la sombra están otorgando una cierta privacidad que no se lograría si tuviéramos un edificio totalmente iluminado. ¡Suscríbete al canal!